No, o sea, yo sabía que la chera La iban a matar, pero mi personaje No lo sabía Entonces yo todo el tiempo que íbamos En el carro con Benito del Toro, iba diciendo como que Fuck, we're gonna die, we're gonna die Pero no podía decirle eso a la chera porque mi personaje No lo sabía Era un campo abierto y se nos queda el carro Pero era como un camp Como un summer camp, pero como de Católicos, una onda así O de cristianos, una onda así O hippies, no me acuerdo que era Espera Esperate, esper un momento Please, please Capo de católicos O hippies Esa es la misma mierda Y para mí otra renta El afilando Las navajas Sobando las chuchas Mis bestias My minions